Mantecado de coco Desde que te fuiste yo cerré mi corazón y no lo abro En mi mente guardo tu foto en un cuadro Yo le pedí a Dios que te haga volver Estoy esperando a ver si me hagas un milagro Austin, baby Te estaba mirando Mientras mi mano porte pa' la camina andao Pero solamente estoy soñando Mi cuerpo te sigue buscando Te estaba mirando Mientras mi mano porte pa' la camina andao Pero solamente estoy soñando Mi cuerpo te sigue buscando Yo te buscaba y no te encontraba Mi corazón no te sentía Recuerdo cuando mami me lo decía Que tú te ibas a ir en contra mía Y si tú me ves y yo te veo Junto construyamos la ruta Desde el camina andao, nuestro destino Observándote porque yo Baby yo sé que te queda mal Pero ahora me toca apagar Sé que aquí no se puede fumar Pero capsulo la rage pa' poderte olvidar Yo sigo prendiendo al nombre tuyo Y no te desenfoques que este bicho es tuyo Que enoche yo te pienso Nuestra película queda en suspenso No Malito sentimiento por eso no me enamoro Por eso ya yo no regalo flores Pero contigo el orgullo lo decoro Con un par de bombillas de colores Y aquella noche recordé Y como me lo hiciste aquella vez Y cuando me pedía que te de Y por pelo te agarré Lo siento baby yo fui a que fallé Te estaba mirando Mientras mi mano por tu espalda caminando Pero solo estaba soñando Mi cuerpo te estaba buscando Te estaba mirando Mientras mi mano por tu espalda caminando Pero solamente estoy soñando Mi cuerpo te sigue buscando Trato de actuar normal como si nada Puede ser que a los demás Pero yo no me puedo engañar Cuando te veo no sé ni cómo reaccionar Yo sé que esperar te emocionar Pero hoy de nuevo te extrañé Me toqué a nombre tuyo cuando me bañé Me levanté a mojado cuando te soñé De tu cuerpo me adueñé Mi mente te preñé Pero entiéndeme bebé Que no quiero soltarte No paro de soñarte Baby aunque estés ausente Te ataste en mi mente Y no puedo olvidarte Que no quiero soltarte No paro de soñarte Baby aunque estés ausente Te ataste en mi mente Y no puedo olvidarte Baby Te estaba abrazando Cuando de mano nos pasábamos jugando Pero solamente estoy soñando Mi cuerpo te sigue esperando Pero solamente estoy soñando Mi cuerpo te sigue buscando Baby Austin baby Young Blade Arcanza en la maravilla Dime los santos niños Young Blade Dicen Que tanto da la gota de agua Encima de la piedra Tascaría hace un hoyo Él lo hizo Sl Música Gracias por ver el video